Hacia octubre de 1951, una serie de versiones sobre el estado de salud de Eva Duarte de Perón inquieta a los argentinos. La renuncia de Eva a la candidatura a la vicepresidencia, a poca semana de las elecciones, hace aumentar los rumores. En medio de ese clima, el peronismo organiza el acto del 17 de octubre en la Plaza de Mayo. Cientos de miles de personas se reúnen para escuchar las palabras del presidente y ver a la primera dama. Nadie presta atención a un grupo de técnicos que instala unos extraños equipos en el Banco Nación. Bajo las órdenes de Jaime Yankelevich, dueño de Radio Belgrano, se proponen realizar la primera transmisión de televisión en el territorio argentino. Finalmente, el presidente y su mujer salen al balcón. Las palabras de Eva Perón son registradas por la nueva tecnología. Estas palabras inauguran sin saberlo una nueva etapa en el país. Se trata de la primera transmisión de la televisión argentina. A comienzos de 1951, comienzan los preparativos. Para traer al país la nueva tecnología que revolucionará el mundo de las comunicaciones. El gobierno ordena construir una torre de transmisión de 50 metros de altura que se instala en la terraza del edificio de obras y servicios públicos. Entre tanto, Jaime Yankelevich viaja a los Estados Unidos con el apoyo del presidente Perón. Se encarga de comprar el equipo necesario para montar un canal de televisión. El empresario instala un estudio en el teatro de Radio Belgrano. En la ciudad de Buenos Aires, son pocos los afortunados que poseen el moderno aparato que él se ha encargado de importar desde los Estados Unidos. A este inconveniente, se le agrega que la antena de transmisión solo cubre 5 kilómetros a la redonda del área del Ministerio de Obras y Servicios Públicos. Finalmente, llega el día tan esperado. Al término del acto celebrado en Plaza de Mayo, los escasos televidentes disfrutaron de la actuación del coro del Teatro Colón, ubicado en el Auditorio de Radio Belgrano. Así es como de la mano de Jaime Yankelevich, la televisión da su primer paso. El ámbito de la comunicación está dominado por la radio. Pero en poco tiempo, la pantalla chica se convertirá en la estrella del mercado. Durante los días que siguen a la primera transmisión, se alternan pruebas de sintonía con breves actuaciones de artistas de varieté. El escaso público todavía no percibe el potencial de la televisión y continúa más interesado en la radio y la prensa gráfica. Pero el 3 de noviembre de 1951, las cosas empiezan a cambiar. Inicia sus transmisiones el primer canal argentino. Se llama LR3, Televisión Radio Belgrano, y puede ser sintonizado en el número 7. Se promociona como la primera estación televisora de la Argentina y la más potente del mundo. Al día siguiente, el público puede disfrutar de la televisación del partido de fútbol que enfrenta a Racing con San Lorenzo. Las emisiones se realizan en dos segmentos horarios, de 16 a 19 y de 21 a 23 horas. Con el paso del tiempo, Canal 7 va consolidando una programación variada. Incluye emisiones del teatro clásico o ballet, programas de cocina, como los de Doña Petrona C. de Gandulfo, o transmisiones de partidos de fútbol. También surgen noticieros y ciclos políticos. Se emiten programas musicales como Tropicana Club, y aparecen espacios dedicados al humor, como Telesolfas. Las figuras de renombre de la radio comienzan a mostrar sus caras en la televisión. Y lentamente, la pantalla chica comienza a ganar un espacio en los hogares. La radio y los medios gráficos se muestran indiferentes y casi no difunden noticias del incipiente mundo televisivo. Hacia inicios de 1952, ya existen más de 2.000 televisores en funcionamiento en la ciudad de Buenos Aires. Al año siguiente, se venden alrededor de 5.000 aparatos. Gran parte de los compradores pertenecen a la clase media. En 1953, se sanciona la ley de radiodifusión, que enmarca no solo las emisiones de televisión, sino también las radiofónicas. La nueva legislación obliga a todos los prestadores de servicios a revalidar sus licencias. Con esta medida, se consolidan tres grandes cadenas radiales. Belgrano, Espléndid y El Mundo. Y Canal 7 queda bajo el control de la Asociación de Promotores de Teleradiodifusión, dirigida por el empresario peronista Jorge Antonio. El gobierno de Juan Domingo Perón, impulsa el crecimiento de la industria televisiva. Sin embargo, en 1955, un hecho político pondrá en peligro el avance de la nueva tecnología. El 16 de septiembre de 1955, un golpe de Estado derroca al presidente Juan Domingo Perón. La dictadura, encabezada por el general Eduardo Lonardi, se apura en desmontar la regulación del sistema de radiodifusión. Se declaran nulas las adjudicaciones realizadas durante el gobierno peronista y se designa interventores estatales en las emisoras privadas. Tiempo después, mediante un decreto, el Estado se queda temporalmente con los bienes de las emisoras. En febrero de 1957, el gobierno militar, ahora al mando del general Aramburu, decide derrogar la ley de radiodifusión. El objetivo de la dictadura es generar una estructura de medios acorde a sus intereses. En noviembre de 1957, se promulga una nueva ley de radiodifusión. En busca de evitar la creación de oligopolios, la nueva normativa estipula que cada dueño de medios puede ser titular de solo una radio y un canal. Además, en los llamados a licitación de las estaciones de televisión, se prohíbe explícitamente la participación de empresas ligadas al depuesto gobierno peronista. Los militares también prohíben la participación de empresas extranjeras. Finalmente, el 28 de abril de 1958, se otorgan las licencias. Los ganadores son las empresas Cadete, Bicom y Río de la Plata TV. Tres compañías nacionales que no poseen conexión alguna con el peronismo, tal como desea el gobierno militar. Sin embargo, y a pesar de lo que marca la ley, poco a poco comienza a tallar la influencia de los capitales norteamericanos en los medios nacionales. Con el correo de los años, la televisión comienza a desplegar su propio lenguaje. Surgen ciclos unitarios como Historia de Jóvenes o Teleteatro a la hora del té, que anuncian el arribo de nuevos contenidos. También hay lugar para programas de entretenimiento como Odol Pregunta por 100.000 pesos o Un, Dos, Nescafé, impulsados por los propios auspiciantes. En 1958, Argentina ya tiene licenciadas tres nuevas señales, los canales 9, 11 y 13. El 9 es adjudicado a la firma Cadete, entre cuyos accionarios se encuentran propietarios de diarios y algunos militares. Canal 11 es manejado por Dicom, que cuenta con fondos aportados por empresarios ligados a la iglesia. Canal 13 queda bajo el manejo de la compañía Río de la Plata TV, en la que participan políticos de la Unión Cívica Radical del Pueblo y que cuenta con capital de importantes terratenientes. Y Canal 7 continúa bajo el control estatal, financiado con fondos públicos. Con el paso de los meses, las nuevas emisoras se encuentran ante un panorama complejo. Se viven tiempos de inestabilidad política. El país está en manos de un nuevo gobierno, liderado por Arturo Frondizi. A pesar del interés que muestran algunos, la mayoría de los inversionistas locales desconocen las posibilidades del nuevo medio de comunicación. Entonces surge una opción tentadora para los dueños de los canales. Las grandes cadenas de Estados Unidos que se muestran interesadas en participar de la televisión argentina. En el contexto de la Guerra Fría, el gobierno norteamericano busca controlar los mensajes que reciben los latinoamericanos con el objetivo de alejarlos de las ideas comunistas. El Departamento de Estado de la Potencia Capitalista apoya a las cadenas ABC, CBS y NBC para que ingresen en el mercado argentino. Sin embargo, enfrentan una dificultad. La ley prohíbe explícitamente la participación de empresas extranjeras en los canales. Por ello, aparecen como productoras de contenidos, figura que la ley no contempla. Así nace Proartel, propiedad compartida entre la CBS y el grupo editor de la revista Time. Su director es el cubano Goar Mestre y se encarga de proveer de contenido a Canal 13. Por su parte, ABC, con Teledama, se asocia con Canal 11 y Telecenter, con el 9. Lentamente, los tres canales se preparan para comenzar sus transmisiones, guiados por la asistencia técnica y artística norteamericana. El Canal 9, cuyo director de programación es el empresario teatral Alejandro Romay, sale al aire el 9 de junio de 1960. Poco después, hacen lo propio el 13 y el 11. La televisión argentina comienza a crecer y a expandirse bajo la influencia de los Estados Unidos. La participación de las cadenas de Estados Unidos en los nuevos canales marca una bisagra histórica en el rumbo de la televisión. No solo proveen material enlatado, sino también la necesaria capacitación técnica. A inicios de la década de los 60, más del 40% de los hogares de Capital Federal y el Gran Buenos Aires poseen aparatos de televisión. Dentro de las innovaciones que acercan los norteamericanos, aparece una tecnología clave, el videotape, que les permite importar contenidos desde Estados Unidos o enviarlos a los canales que surgen lentamente en el interior del país. En Córdoba, nace el Canal 12, en Mar del Plata, el Canal 8 y el Canal 10. En Santa Fe, surge el Canal 5 y en Mendoza, el 7. A nivel programación, se consolidan los géneros propios de la televisión, como la telenovela, las comedias y los noticieros. Y surgen las primeras figuras importantes como Pepe Biondi o Pipo Mancera. Sin embargo, la producción local comparte casi la mitad de la pantalla con los programas extranjeros. A mediados de la década del 60, los canales vuelven a cambiar de manos en un proceso de lenta argentinización. En 1965, Alejandro Romay compra Canal 9. Héctor Ricardo García, propietario del diario Crónica, hace lo mismo con el Canal 11 en 1970. Y en 1971, Guar Mestre se asocia con Constancio y Aníbal Vigil, dueños de la editorial Atlántida, para adquirir Canal 13. Con estos traspasos, se escribe una nueva página en la historia de la Televisión Nacional. En 1973, Juan Domingo Perón logra regresar al país luego de un largo exilio. Han pasado muchas cosas desde aquella primera transmisión en 1951. La televisión que inició sus transmisiones durante el primer gobierno peronista ha crecido. Sin embargo, el crecimiento es desigual en todo el país, ya que existen en las provincias 35 señales dependientes de la programación de los cuatro canales porteños. Esto demuestra la ausencia de un verdadero federalismo televisivo. La renuncia de Héctor Cámpora a la presidencia prepara el terreno para unos nuevos comicios en los que finalmente Perón se podrá presentar como candidato. En tanto, Raúl Lastiri, titular de la Cámara de Diputados y hombre leal al ministro de Bienestar Social José López Rega, organiza un plan para ganar poder dentro del movimiento peronista. Su meta consiste en adueñarse de las emisoras por medio de la creación de un sistema nacional de comunicaciones televisivas. Lastiri es implacable. decreta la caducidad de las licencias de los principales canales porteños, del Canal 8 de Mar del Plata y del 7 de Mendoza. Pero los sindicatos también pretenden controlar algunos de esos medios y los interventores se suceden. A esto se suman los reclamos ante la justicia de sus expropietarios. Ese clima se enradece aún más en 1974 con la muerte de Juan Domingo Perón. La lucha entre las distintas facciones del peronismo junto con el advenimiento de un nuevo golpe de Estado deja la deriva a la estatizada televisión argentina. El 24 de marzo de 1976 comienza una nueva dictadura en la Argentina. Una de sus primeras medidas es tomar el control de las señales televisivas que luego son repartidas entre las distintas fuerzas armadas. De esa forma el Canal 7 queda bajo el control directo de presidencia de la nación. La Armada dirige el Canal 13 la Fuerza Aérea se apropia del 11 y el Ejército del 9. En 1981 se conforma el Comité Federal de Radiodifusión compuesto por miembros de las tres fuerzas y de la Secretaría de Información Pública entre otros organismos afines. Su principal función es calificar los programas y aprobar su emisión. También se encarga de elaborar orientaciones sobre los temas valores y principios que deben estar presentes en los ciclos. La censura a autores actores canciones y temáticas es parte común del día a día de la dictadura. A esta temible situación se le agrega la crisis económica que vive el país y que también sufren los canales. Abundan los ciclos norteamericanos como el show de Dick Van Dyke o Batman entre otros que reemplazan a los productos nacionales. De este modo se bajan los costos al mismo tiempo que se emiten contenidos que no cuestionan las políticas ni la realidad que vive el país. En 1978 los militares apuestan al éxito del mundial de fútbol que se disputará en el país. La televisión no queda al margen. El Canal 7 actualiza su tecnología para poder transmitir en color. Además cambia su denominación por ATC Argentina Televisora Color. Pero casi ningún argentino posee un aparato que pueda recibir la señal en colores que sí es enviada al extranjero. Recién el primero de mayo de 1980 la televisión comienza a verse en colores en el país. A través de la pantalla de ATC los televidentes observan cómo la bandera argentina y la popular presentadora Pinky pasan del blanco y negro al color. canal 13 adapta su tecnología ese mismo día pero los restantes canales recién lo hacen al año siguiente. Con el estallido de la guerra de Malvinas en 1982 la televisión ocupa un lugar central en la política del gobierno militar. El noticiero 60 minutos transmitido por ATC difunde la versión oficial del conflicto. Además en esa misma pantalla se realiza el especial 24 horas por Malvinas que se propone recaudar fondos para el conflicto bélico. Con la derrota argentina en la guerra el poder del gobierno de facto comienza a declinar. En ese contexto algunos temas y actores prohibidos regresan a la televisión. Surgen ciclos como Nosotros y los Miedos de Canal 9 Compromiso del 13 y Situación Límite de ATC que marcan un nuevo camino para la ficción. Luego de siete años de una feroz dictadura la democracia se asoma lentamente en el horizonte. En 1983 el electo presidente Raúl Ricardo Alfonsín asume en medio de un complicado contexto económico y social. Es tiempo del fin de la censura y el advenimiento del denominado destape. Películas y libros prohibidos vuelven a aparecer en circulación. El presidente intenta derogar la ley de radiodifusión que se aprobó en la dictadura pero no logra obtener consenso político para su propuesta. En tanto las señales de televisión siguen bajo el control del Estado. La única excepción es Canal 9. El empresario Alejandro Romay consigue recuperarlo gracias a un fallo judicial. Esta emisora se convierte en líder en cuanto a espectadores con programas como Amo y Señor, el noticiero Nueve Diario y el ciclo humorístico Las Mil y Unas de Zapac. Canal 13 tiene éxito con el espacio de entretenimientos Badía y Compañía y con la telenovela juvenil Pelito. En Canal 11 se destacan Seis para Triunfar con la conducción de Héctor Larrea y Botica de Tango con Eduardo Vergara Leumann. En ATC el ciclo Función Privada exhibe películas prohibidas durante la dictadura militar. Hacia fines de la década de los 80 llega en forma masiva a los hogares argentinos un nuevo sistema la televisión por cable. Durante la presidencia de Carlos Menem el servicio de cable se expande por todo el país. Con miras a reducir el gasto estatal Menem decide privatizar los canales y desregular el mercado de los medios de comunicación. Esto provoca que la televisión la radio y la prensa queden en manos de unos pocos grupos compradores. El diario Clarín junto con empresas de medios del interior se adueña de Canal 13 y Radio Mitre. Por su parte Editorial Atlántida obtiene Canal 11 que pasa a llamarse Telefe. El paso de las señales a manos privadas genera una renovación técnica y de géneros. Desembarcan en la pantalla local nuevos formatos como los programas de bloopers o los denominados reality shows. Además las telenovelas y tiras juveniles actualizan su propio lenguaje al nuevo contexto. Sin embargo la crisis económica del 2001 también afecta a los canales. Se comienzan a producir formatos de bajo costo como los reality shows y programas de archivo y se deja de lado la ficción. En este contexto la concentración de medios es cada vez mayor. Los conglomerados mediáticos agrupan diarios, radios, revistas, telefonía y servicios de internet entre otros. Frente a los problemas financieros de varios canales se compensan las pérdidas con las ganancias obtenidas en otros rubros. Y los multimedios buscando maximizar sus ganancias a toda costa disminuyen las inversiones en sus programas lo que provoca un marcado descenso en la calidad de los contenidos. Una primera respuesta a esto es la creación en marzo de 2005 del canal Encuentro. En el marco de una ley de educación general lo que significa una forma de reconocimiento del estado del potencial transformador de la televisión. En 2009 el gobierno argentino impulsa una ley que busca permitir la participación de otros actores no necesariamente ligados al mercado. Luego de un largo debate en el Congreso se sanciona por una amplia mayoría la ley de servicios de comunicación audiovisual que reemplaza a la vieja norma de la dictadura. Su objetivo es democratizar el acceso a los medios para todo tipo de organización local además de brindar un fuerte apoyo a la producción de contenidos de calidad. Al mismo tiempo se da un importante salto tecnológico al implementar un sistema de televisión digital abierta. La alta definición avanza en la Argentina. Desde sus inicios en 1951 la televisión argentina ha ido conformándose como la industria cultural que les impone el ritmo y el lenguaje a los otros medios de comunicación. Las políticas estatales han tenido una importancia central y desde sus inicios hasta hoy han sido fundamentales para definir su forma. Actualmente este medio no sólo vive una transformación tecnológica y fundamental con la llegada del sistema de televisión digital abierta y con el avance de la alta definición sino que también convive con una nueva ley que se propone democratizar el acceso a este medio. No hay dudas que con ello la televisión argentina escribe una nueva página de su historia de su historia. Gracias por ver el video.